María del Rosario Betancourt Salas, coordinadora de visitadores de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, informó que en lo que va del año la Policía Ministerial del Estado ocupa tercer lugar en número de quejas por ejercicio indebido de la función pública. Recuerdo que los organismos de seguridad pública son los que encabezan la lista de quejas que presenta la ciudadanía como atentados contra los derechos humanos, de las cuales 29 quejas en 2015 han sido contra la Policía Ministerial del Estado. Mire, en el caso de las policías preventivas, por ejemplo, la voz violatoria que con más frecuencia se registra con nosotros es la de detención arbitraria, y les digo que la que con más frecuencia se presenta porque estamos hablando de 102 quejas, la información que tenemos estadística es de la que la detención arbitraria es la voz violatoria que más se presenta, no es la única, puede haber lesiones, puede haber alguna retención ilegal, puede haber algunas otras cuestiones que también desde luego son voces violatorias. Explicó que del total de quejas contra la Policía Ministerial, por lo menos 11 han sido por ejercicio indebido de la función pública, mientras el resto se divide en provocación de lesiones y por excesivo uso de la fuerza. En últimas fechas sí ha aumentado un poquito el número de las quejas que se presentan, tenemos un total de 38 quejas presentadas a la fecha. Está por ahí también lo que es la Policía Ministerial del Estado, que tiene un total de 29 quejas. También por ahí la Dirección de Transporte, Tránsito y Vialidad del Estado, de igual manera tiene un total de 20 quejas. Lo que son instancias federales o policías de carácter federal, como es el Ejército Mexicano, pues también tiene un total de 10 quejas interpuestas en contra de este ejército. También precisarles que estas quejas, por competencia, se remiten a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ellos son quienes les dan el seguimiento, la investigación de los hechos. Al cuestionarles sobre los motivos particulares de las quejas, la funcionaria expuso que algunas de ellas se encuentran en etapa de revisión, por tal motivo no se pueden revelar los detalles. Expuso que en 2015 se han presentado los siguientes indicadores de número de quejas, con imágenes de Manuel Bautista, Claudio Montes de Oca, NTR Televisión.